¿Dónde tú estás? Mira esto, mira esto, mira ¿Qué? ¿Dónde tú ven? ¡Es verde! ¡Es verde! ¡Es verde! ¡Es verde! ¡Sálgase el cabrón! ¡Sálgase el cabrón! Mira, aquí hay una bola de taja ¿Cómo lo hacemos? ¡Mierda! ¡Vete pa'l carajo, en verdad! ¡Tú podés hacer esa mierda, loco! ¿Qué cosa? ¡Mierda, guilero! ¿Qué yo hice, bro? ¡Ay, perdona! Yo no te hice nada malo Yo voy a perder y te compro la por... Mierda, caja esa, pues si vas a ser guapo así Yo no estoy guapiándome ¡Tú eres la guapita! ¡Tú eres la guapita! ¡Tosco, la cajita cualquiera! ¿Qué cajita? Yo no tengo cajita, chica ¡Claro! Yo que el ven aquí, yo que el ven... ¡Tosco, le decimos la verdad! ¡Le decimos la verdad! ¡Le decimos la verdad, Oscar!